Hola, soy Bruno, soy el CEO de MakePi, y esto es el MakePad. Esto es el primero tablet do-it-yourself, es un tablet que los niños puedan compor los suelos. Entonces, ellos van a componer toda la parte de los hardware, pieza a pieza, y van a comprender cómo las ordenadoras trabajan, cómo ellas funcionan, cómo todo lo acontece en la ordenadora. Todos los colores, todas las formas fueron diseñadas, fueron proyectadas para los niños, empezando con 5 años hasta el 14. Entonces, con el MakePad, ellos van a lograr tres objetivos. Van a construir el propio tablet, van a también a comprender los códigos, van a aprender, van a aprender cómo code, y se van a divertir, seguro, porque es muy, muy lindo. Y esto, ¿cómo funciona? Está dividido en planetas, con todo el contenido que lo podemos crear, estará en la MediaPlanet, y después en la GamePlanet, en el Planeta del Arte, en el Planeta de los Códigos, y esto es un producto original de la MakePie.